Este esforzo que hemos tenido en los colegios de Calegas en estas últimas semanas, pues comenzan a dar frutos. Podemos decir que estamos en una tenencia descendente, pero queda todavía muchos caminos por percorrer. Hay motivos, o sea, para ser miseramente optimistas, pero no podemos ser humanistas de momento. Temos que lamentar muchos fallecidos en los últimos días, luego se les salen, se acarán a filtrar el nivel de diferentes personas y diferentes galeros que están a estar con nosotros, y por lo tanto otras tantas familias que están sufriendo esta inuscripción de esta situación. También Baisan, en este caso Baisan, que son momentos positivos, en un día de hoy los pacientes que están alucinando, como vemos por lo mismo, en este caso con seis personas menos que un día de hoy, que también Baisan es 61, con número de hospitalizados, no son hospitales de la red de Galera. Son noticias boas, decidos, falan de ese diseño, de ese diseño de crecemento, pero, repito, no podemos ser conformistas y hacemos que, bueno, seguir existiendo en ese esforzo que estamos a hacer todos para que en este esforzo acaben con solidarios. Gracias. 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 Gracias.